Hola que onda amigos Este es el Minecraft Tigre Ya estoy grabando Estoy grabando Que onda Soy yo El bar 879 Osea 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 Que onda gente Amigos de Youtube Amigos de Youtube ¿Siguién lavar? Estás grabando Quieres decirle un video Quieres decirle sin like Ya no Ya no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! La que me dice... Eh... ¡Distraje! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ari? ¿Quieres uno de estos? ¿Ari? 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 Quiero decirle que... Cuando va a salir a mi mundo... La... La cinta tenía chupetín Quiero decirle que... Cuando vaya a mi mundo le dan esto Le dirá como toma el mundo Y esto... Donde vivo... Y lo de allá ¡Ari? ¿Ari? 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 ¡Ari? ¿Por qué todavía estará cargando esta presa de la motila? ¿Por qué estaba la presa de la motila? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no.